Muy buenos días con todos. Soy la doctora María Luz Cabrera Bueno, pediatra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema del día de hoy es semiología pediátrica, en la cual vamos a abarcar los puntos más importantes sobre el examen general, la piel y panera, sobre el examen de la cabeza y cuello de nuestros pacientes pediátricos. Bueno, si bien es cierto, es un tema bastante amplio, vamos a tocar algunos puntos importantes para la cual hemos dividido la clase en diferentes subtemas o contenidos. Es así que vamos a hablar sobre el examen físico general, el aspecto general del paciente, el estado de conciencia, la evaluación nutricional, las funciones vitales, las piel y paneras, para terminar con la semiología de la cabeza y del cuello. El examen físico general es el examen mediante el cual nosotros vamos a obtener o recopilar información básica, pero importante, para conocer el estado de salud del niño. Es decir, nos vamos a poder dar una idea si estamos ante un paciente sano o ante un paciente enfermo. Y si ese paciente está enfermo, cuál es la gravedad de su patología, la cual nos va a llevar a actuar de una manera urgente, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Para realizar este examen físico general, nos vamos a ayudar de la inspección, en la cual vamos a obtener datos subjetivos como el aspecto, el estado de conciencia o la impresión que nos da el paciente. Pero también vamos a ayudarnos de datos objetivos como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el peso. Es importante mencionar que debemos adaptarnos a realizar este examen físico de acuerdo a las características y particularidades de cada niño según su edad. Es así que para realizar un buen examen, debemos tener o tratar de lograr la cooperación y la confianza del niño. Por ejemplo, en caso de pacientes lactantes y preescolares, para obtener mayor cooperación deberíamos realizar el examen físico en las faldas de la mamá. Sin embargo, en los pacientes más grandecitos, como son los escolares y los adolescentes que colaboran más para el examen, podríamos realizarlo como estamos acostumbrados en una camilla. También es importante tener en cuenta que estamos ante una familia y que debemos ser lo más respetuosos tanto con el niño como con los padres. Para la realización de este examen físico general, vamos a tomar en cuenta el aspecto general del paciente, cómo está el estado de conciencia, cuál es su estado nutricional, luego tomar funciones vitales y proceder a evaluar la piel y panera. Es importante tener en cuenta que desde el primer contacto con el paciente debemos valorar también, aparte del aspecto, el estado de conciencia, el comportamiento del paciente, la interacción con los padres antes de proceder a examinarlo. En cuanto al aspecto general, esta va a ser la primera apreciación que vamos a tener sobre nuestros pacientes. Para lo cual va a ser importante poder entrenar nuestro ojo clínico para poder detectar aquellos datos que nos orienten sobre el estado de salud del paciente y su posible gravedad, en la cual vamos a tener que actuar de forma inmediata. En las imágenes que vemos, por ejemplo, en la imagen superior derecha, tenemos un paciente activo, despierto, que está conectado con el entorno. Lo mismo en la imagen inferior izquierda, es un paciente con una posición sentada, con un buen tono, mirando hacia la madre mientras se lo examina. En la imagen inferior derecha, tenemos un paciente que está despierto, pero que luce un poco decaído, probablemente febril porque vemos el tema en las mejillas, pero está conectado con el entorno, mirando hacia la madre. A diferencia con estas cuatro imágenes, por ejemplo, en la imagen superior izquierda, tenemos un niño en los brazos de su mamá, pero que no está despierto, no está reactivo, no conecta con el entorno, no conecta con la mamá. En la imagen superior derecha, incluso el uso hipotónico, ya que vemos la extensión de los miembros superiores. En la imagen superior derecha, es un niño con un lactante que también está en los brazos de su mamá, pero observamos que hay un llanto intenso y sostenido. Este es un signo importante en pediatría, el que llamamos irritabilidad, en el cual el paciente tiene un llanto intenso, en el cual no se calma incluso en los brazos de la mami. Es importante porque este signo de alarma nos puede orientar o nos indica que podría haber una patología neurológica, como por ejemplo una menina encefalitis. Y para terminar, en las imágenes inferiores, tenemos a pacientes no reactivos, hipotónicos, no conectados con el ambiente, con una palidez marcada en la piel, que nos indica una patología grave que tenemos que actuar prontamente. Sobre el estado de conciencia, vamos a valorar la parte cuantitativa, con el estado de vigilia, la escala de Glasgow, y la parte cualitativa, es decir, la calidad de la conciencia, valorando las funciones de los centros cerebrales superiores, como son la orientación, la percepción, la memoria y el lenguaje. Por lo tanto, esta última va a tener mucho que ver con la edad del paciente, así como con su desarrollo psicomotor y neurológico. En cuanto al estado de vigilia, es el grado de conciencia el cual va a abarcar desde un niño despierto, reactivo, conectado con el entorno, hasta la ausencia total de respuesta ante un estímulo llamado coma. Este, entre estos dos extremos, van a haber otros grados, como son la letargia, la obnubilación, el estupor. Un paciente letárgico es un paciente en el cual su estado de vigilia va a ser reducido, con desinterés por el ambiente, pero de despertar fácil. Con obnubilación, un paciente va a tener su amenaza marcada, con poca respuesta hacia los estímulos. Y el estupor es un paciente con respuesta a estímulos muy intensos, como el dolor. En esta diapositiva tenemos la escala de coma de Glasgow, la cual fue diseñada para evaluar el estado de conciencia en pacientes adultos con traumatismo encefalocraniano. Pero su uso se fue difundiendo para valorar el estado de conciencia en cualquier patología. Y es así que fue modificada para usarla en pacientes pediátricos, tanto lactantes como amigas. En esta escala de Glasgow, nosotros vamos a valorar y evaluar la respuesta a la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal a ciertos estímulos. También tenemos que considerar la edad del niño en la que vamos a aplicarla, ya sea mayor de un año o menor de un año, porque los ítems, tanto en apertura ocular y la respuesta verbal, van a variar según su desarrollo de psicomotor y de lenguaje. Entonces, la puntuación mínima que vamos a obtener en la escala de Glasgow es de 3 y la máxima de 15. Es importante esta escala porque también nos permite valorar la evolución de un paciente con alguna alteración neurológica y también nos permite realizar algunos procedimientos como la intubación endotraqueal, por ejemplo, en pacientes, en todos los pacientes que tengan escala de Glasgow menor a 8. En cuanto al estado nutricional, dentro del examen físico general vamos a estimar el estado nutricional de nuestro paciente mediante la inspección, en la cual vamos a valorar la distribución de la grasa corporal, el desarrollo muscular, el desarrollo de la masa magra, características del cabello y características de la piel. Con todo ello, nos vamos a dar una idea del estado nutricional de nuestro paciente. Sin embargo, debemos recordar que posteriormente nosotros vamos a realizar una valoración objetiva mediante el peso, la talla o el índice de masa corporal según corresponda, valorándolo dentro de las curvas de crecimiento de la OMS. Esta forma de objetivar el estado nutricional es la antropometría. Mediante una medición seriada y estandarizada del peso, la talla o el índice de masa corporal, podemos evaluar puntualmente, es decir, al momento de la consulta, el estado nutricional de nuestro paciente. Pero también nos va a permitir hacer un seguimiento a lo largo del tiempo para ver cómo se va desarrollando nuestro paciente y cómo va yendo su crecimiento. En este tema lo van a revisar con mayor detalle en una de las siguientes clases, donde van a aprender a utilizar las tablas de crecimiento de la OMS. Lo importante en esta clase es que ustedes sepan cómo se debe medir la talla y el peso de nuestros pacientes. Por ejemplo, en cuanto al peso, debemos tener en cuenta que debemos usar una balanza calibrada. En los lactantes menores, nosotros debemos realizar el peso sin ropa y sin pañal. En la posición, por ejemplo, para pesarlos en recién nacidos y lactantes menores, es decir, lactantes menores de 6 meses, nosotros vamos a pesarlos en una posición de cúbito supino, como vemos en la imagen superior. En lactantes mayores, nosotros vamos a medir el peso en posición sentada. Por el contrario, en niños ya mayores, nosotros usamos una balanza vertical. El paciente va a estar de pie, con los pies pegados en el centro de la plataforma. Las consideraciones que tenemos que tener en cuanto a la talla, también depende de la edad. En pacientes menores de 2 años, lo que vamos a medir realmente es la longitud. Como vemos en la imagen superior, la longitud la vamos a medir con el paciente en el cúbito supino y vamos a medir la distancia que hay desde el vértice de la cabeza hasta la planta de los pies. Los pies van a estar en una posición de flexión formando 90 grados. Por el contrario, en los pacientes mayores de 2 años, vamos a medir la talla de pie y descalzo y la cabeza, la parte posterior de la cabeza, los hombros y las nalgas tienen que estar pegadas en la pared del tallín. Otro dato importante a considerar es que en pacientes mayores de 6 años, utilizamos el índice de masa corporal para evaluar el estado nutricional. El índice de masa corporal lo podemos obtener con la fórmula del peso entre la talla al cuadrado, como vemos en la imagen. Una vez obtenidos estos datos, peso, la talla, el índice de masa corporal, dependiendo de la edad, nosotros vamos a ir a las tablas del crecimiento de la OMS para valorar de forma objetiva el estado nutricional de nuestro paciente. En esta diapositiva les presento consideraciones importantes sobre el crecimiento, tanto en el peso y la talla que debemos de tener, para ir evaluando cómo va el desarrollo y crecimiento de nuestro paciente. Por ejemplo, en la tabla número 1 vemos que el incremento promedio del peso de un paciente hasta los 3 meses es de 20 a 30 gramos al día. De los 3 meses a los 6 meses es de 17 a 18 gramos al día. De los 6 meses a los 9 meses es de 12 a 13 gramos al día. Del primer año hasta los 12 años es de 7.5 gramos por día. En preescolares la ganancia de peso va a ser de 2 kilos por año en niñas y 2.5 kilos por año en niños. Y en escolares más o menos el promedio es 3 kilos por año. En cuanto a la talla o longitud según la edad, nosotros vamos a ver un incremento de la talla en el primer año de 25 centímetros, en el segundo año 12.5 centímetros, en el tercer año de 7 centímetros al año y así sucesivamente como vemos en la tabla. Esto es importante porque si no tenemos una tabla en la OMS a la mano, podríamos con estos promedios considerar y estimar el estado nutricional del paciente. En cuanto a las funciones vitales, este punto del examen físico general también va a ser muy importante, ya que los signos vitales nos van a dar información objetiva de las funciones esenciales de nuestro organismo. Como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura. Estos signos vitales también forman parte no solo del examen físico general, sino también van a ser parte de la evaluación de algunos sistemas, como el sistema cardíaco y el sistema respiratorio. Lo importante y la particularidad en pediatría es que para la interpretación de estos valores, vamos a tener en cuenta la edad y los rangos establecidos para esta. Como vemos en la tabla del lado izquierdo, tenemos la tabla para la frecuencia respiratoria, según la OMS, en la que vemos que la frecuencia respiratoria va a depender de la edad del paciente. Es así que en menores de dos meses es hasta 60 respiraciones por minuto, de dos meses al año hasta 50, de un año a cuatro años hasta 40 y de cuatro a ocho hasta 30. En la tabla del lado derecho tenemos la tabla de la frecuencia cardíaca en niños de acuerdo a su edad y también de acuerdo a si está despierto o está dormido y el promedio en general. Es importante resaltar que para medir estas funciones vitales nosotros debemos tomarlas dentro de un minuto exacto y manteniendo al paciente en lo posible tranquilo sin el llanto, porque este puede alterar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria a más de lo que estaría en ese momento para el paciente. Sobre la presión arterial, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe estar tranquilo y en reposo por lo menos cinco minutos antes de tomarle la presión. Debemos también explicarle de acuerdo a la edad el procedimiento que vamos a realizar con el fin de que el paciente no se asuste y por el temor o a veces por el llanto pueda alterar la medida de la presión arterial. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el tamaño del brazalete o el manguito que debemos usar que va a ser de acuerdo a la edad. El manguito que vamos a usar tiene que cubrir los dos tercios de la longitud del brazo del paciente y rodearlo completamente. Luego de eso vamos a proceder a ubicar el pulso humeral. Para esto debemos tener en cuenta, como vemos en la imagen, que el brazo debe estar un poco flexionado, pero a la altura del corazón. Ubicado el pulso humeral vamos a proceder a insuflar 20 a 30 milímetros de mercurio más arriba del punto donde va a desaparecer este pulso para luego proceder a desinflarlo. Una vez que vamos desinflando vamos a tomar como presión sistólica el punto donde inicia el latido y la presión diastólica el punto donde desaparece este latido. En pediatría los valores de presión arterial se van a valorar en una tabla de percentiles la cual va a correlacionar la edad, el sexo y la talla del paciente. Aquí les presento un ejemplo, es la tabla de presión arterial en niños. También hay una tabla para niños, para efectos femeninos. Son un poco difíciles de usar y vamos a tener que con esto, por ejemplo, vamos a poder diagnosticar lo que es la hipertensión arterial cuando vamos a obtener tres mediciones de presión sistólica y o diastólica iguales o mayores al percentil 95. En esta diapositiva he querido ponerles de forma práctica fórmulas para encontrar el valor del percentil 95 en pacientes de 1 a 17 años. Entonces, como vemos, generalmente acá usamos las fórmulas usadas también en España. Por ejemplo, vamos a ver que para la presión sistólica la fórmula para calcularla es 105 más la edad en años por 2. Para la presión diastólica, dependiendo si es un paciente entre los 6 y 10 años, vamos a calcularla con la fórmula de 61 más la edad por 2 años. En un paciente de 11 a 17 años, calculamos la presión diastólica con la fórmula de 70 más la edad en años entre 2. Recordando, como lo mencioné, que hablamos de hipertensión cuando tenemos tres veces mediciones por arriba del percentil 95. En cuanto a la hipotensión en el cuadro inferior, podemos observar que para los recién nacidos a término, la presión arterial menor a 60 nos indica hipotensión. En el lactante, una presión arterial sistólica menor de 70. En niños de 1 año hasta los 10 años, podemos usar la fórmula de 70 más 2 veces la edad. Y en niños mayores de 10 años, una presión sistólica menor de 90. Nos está hablando de hipotensión. Para la evaluación de la piel y de las paneras, vamos a utilizar la infección y la palpación. Debemos tener en cuenta que el ambiente donde vamos a realizar el examen debe estar iluminado y al momento de palpar a nuestro paciente, debemos tratar de hacerlo con las manos tibias para no alterarlo. Es importante tener en cuenta también las características normales según la edad y saber que de acuerdo a que vaya avanzando la edad, estas características normales van a ir cambiando. Al momento de examinar la piel, nosotros vamos a tener en cuenta el color, la hidratación y la turgencia. A continuación, vamos a ver las características según la edad y algunas alteraciones, bueno, las más frecuentes que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Sobre la piel del recién nacido, vamos a observar que esta piel es de color rubicunda debido a la cantidad de glóbulos rojos que presentan a esta edad. Puede haber incluso descamación hasta vello corporal suave al cual vamos a llamar la nube. Esta piel es elástica y turgente, es decir, opone una leve resistencia a ser traccionada y vuelve rápidamente a su posición original. Dentro de algunas alteraciones que podemos encontrar a nivel de la piel del recién nacido, está la piel reticulada, que es ocasionada por el frío. El eritema tóxico, que es una alteración a nivel de piel que presenta aproximadamente 50% de los recién nacidos, caracterizado por una erupción máculo-papular, eritematosa, inclusive podemos encontrar algunas pústulas, las cuales van a afectar cara, cuello y espalda. Aparece en el primer a segundo día de vida y puede persistir hasta dos o tres semanas. Otra alteración que podemos encontrar es una mácula azulada, verdosa, a nivel región sacra, con bordes bien definidos, que se llama melanocitosis dérmica congénita, o también conocida comúnmente como la mancha moncólica. Es de carácter benigno y va a desaparecer dentro del primer a segundo año de vida. Otra de las alteraciones a nivel de piel de los recién nacidos es la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas por los depósitos de bilirrubina. Durante la primera semana los recién nacidos van a presentar en un 60% de los casos un grado de ictericia. Esta puede ser fisiológica o patológica de acuerdo al momento de aparición, los valores según los días de vida y algunos antecedentes como por ejemplo incompatibilidad de grupo con la madre. Esto de aquí lo van a ver con más detenimiento en la unidad de neonatología. Lo importante es reconocer la ictericia prolongada, la cual está definida como la ictericia que dura más de 21 días en un recién nacido pretérmino y la que dura más de 14 días en un recién nacido a término. Por lo que es importante siempre descartar alguna enfermedad hepatoliliar que la esté causando, porque el tratamiento es quirúrgico y de manera urgente. Otra alteración como vemos en las imágenes inferiores que podemos encontrar es la cianosis, que es la coloración azulada a nivel de piel, en este caso vemos esta coloración a nivel de las uñas, y perivucal. Es importante reconocerla debido a que nos puede alertar sobre alguna patología de tipo cardíaca congénita o incluso alguna infección como sepsis. La piel de los lactantes es suave, a diferencia del recién nacido con escaso dueño corporal. El color es menos rubicundo, la piel del lactante también es tibia, elástica y turgente. Una de las patologías frecuentes a encontrar es la palidez. Como observamos en la imagen, la palidez va a ser esa falta de coloración a nivel de piel y falta de coloración también a nivel de lápiz. Un signo importante que podemos encontrar a nivel de piel, recalcándoles que no solamente lo vamos a encontrar en lactantes sino en cualquier paciente, es el signo del pliegue, el cual vamos a verificar sobre todo en pacientes que vienen con deshidratación. Este signo del pliegue se va a realizar pellizcando a nivel del abdomen suavemente con el dedo índice y pulgar un pedazo de piel, el cual vamos a soltar y vamos a ver que se va a mantener y no va a regresar rápidamente a su posición original. Este signo del pliegue nos va a indicar que el paciente tiene un grado de deshidratación severo. La dermatitis de pañal va a ser una de las patologías a nivel de piel más frecuentes en los lactantes. Esta patología tiene que ver mucho con algunos factores como la humedad, la fricción, el aumento de pH a nivel de la piel y el contacto con las deposiciones. El pico de presentación de esta patología va a ser desde los 6 meses hasta el año de edad y se va a caracterizar por placas eritematosas, algunas pápulas en región perianal, sobre todo en el pliegue inguinal y va a ser de diversos grados, desde los leves hasta los severos como podemos ver en la imagen con soluciones de continuidad a nivel de la piel. Otra patología que vamos a encontrar es la dermatitis seborreica, que son placas eritematosas bien circunscritas como vemos en la imagen con un escama de color amarillento de tipo grasoso a nivel de cuero cabelludo, cara y pliegue. La dermatitis atópica es la enfermedad cutánea crónica más frecuente en pediatría. Como vemos en la imagen, esta patología que es desencadenada por mecanismos inmunológicos que van a desarrollar diversos factores inflamatorios, van a ocasionar lesiones a nivel de cara y pliegues que se van a caracterizar por ser muy pruriginosos. Esta patología es importante porque en estos pacientes va a haber un mayor riesgo de desarrollar clínica misalérgica e incluso A. Otras alteraciones a nivel de piel que podemos ver tanto en lactantes como preescolares y algunos niños mayores son los exantemos, los cuales van a caracterizarse por tener diversos tipos de lesiones a nivel de piel como pueden ser máculas, pápulas, eritema, abones, vesículas, cuyas características clínicas asociadas a otros síndromes y signos nos van a dar determinadas patologías como la varicela, la rubiola, el sarampión, la escarlatina, la enfermedad de Kawasaki. En estos líneos ya más grandecitos también podemos ver la palidez, que es la falta de coloración de la piel, la falta de coloración a nivel de labios, asociado a otros signos como cansancio, fatiga, también podemos evaluar la palidez comparando nuestra palma de manos con la palma del paciente como vemos en la imagen y llegar a un diagnóstico de una posible anemia. En la adolescencia vamos a tener en consideración que producto de los cambios hormonales también van a haber cambios a nivel de piel, esta se va a tornar más oleosa, con mayor sudoración y el grosor y la cantidad de vello corporal va a ir aumentando. A esta edad vamos a encontrar patologías como el acné, algunas lesiones traumáticas como cicatrices, algunas infecciones como celulitis producto de golpes o picaduras de insectos y también podemos encontrar algunas lesiones de tipo inflamatorias o autoinmunes como en el caso de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico como vemos en la imagen, caracterizado por la mácula en rostro en tipo alas de mariposa y algunas lesiones a nivel de piel como el lupus discoide. En cuanto al cabello, a nivel de cuero cabelludo podemos encontrar diversas lesiones de tipo infecciosa como la tiña capitis en la que podemos ver una placa eritematosa descamativa y muy turiginosa. Otras infecciones o infestaciones también que podemos encontrar en la edad pediátrica es la pediculosis con la infestación de liendres y piojos y también podemos encontrar la alopecia que esta puede ser de tipo inmunológica como la alopecia areata en la que vamos a ver áreas sin cabello bien circunscritas como vemos en la imagen inferior y también pueden ser de causa psicógena en adolescentes en las cuales como vemos en la imagen no va a tener un área circunscrita. A nivel de las uñas podemos encontrar algunas lesiones como la onicomadesis que es la disrupción de la uña en la parte proximal y puede ser producto de una infección por coxaquía en la enfermedad mano-pio-boca. Otro hallazgo que podemos encontrar es la colionicia que son lesiones concavas a nivel de la uña relacionada con anemia serropénica. Y también en pediatría podemos ver la onicomicosis que se caracteriza por uñas engrosadas con coloración amarillenta y onicorrexis es decir lesiones como rajaduras a nivel de la uña. Bien, en cuanto a la semiología de la cabeza como vimos anteriormente la cabeza y la cara va a ser lo primero que nosotros podemos evaluar en un paciente y nos va a aportar información relevante sobre su estado de salud. Pero también va a ser importante saber examinarla, conocer las características normales y reconocer aquellas alteraciones que nos indiquen alguna patología. Esto va a ser importante debido a que en esta zona se van a dar la mayoría de infecciones a nivel de la edad pediátrica. Siendo estas causas frecuentes de consulta. Para examinar la cabeza vamos a utilizar la inspección que nos va a aportar la mayoría de información y también la palpación. Siempre teniendo en cuenta las diferencias y características de cada edad como vamos a ver en las siguientes diapositivas. En el recién nacido vamos a encontrar asimetría en la cabeza debido a que esta va a pasar por la estrechez del canal de infarto, lo que va a favorecer al cabalgamiento de alguna sutura. Esta asimetría va a ir disminuyendo con el paso de las horas, sin embargo se puede encontrar asimetría debido a este mecanismo incluso hasta el primer mes de vida. Otras alteraciones en la cabeza del recién nacido debido al paso por su canal del parto es que vamos a encontrar el capus subcedáneum y el cefaloematoma. El capus subcedáneum va a ser una colección cero sanguinolenta subcutánea por lo que no va a respetar la sutura y va a estar mal definido. Puede haber algunos cambios a nivel de la piel como eritema y equimosis y va a aparecer inmediatamente durante el parto y va a tener una resolución entre el segundo al tercer día de vida. En cambio vamos a diferenciar al cefaloematoma porque esta va a ser una hemorragia superióstica que si va a respetar las suturas, va a estar localizado, va a aparecer entre las siguientes horas posteriores al parto o los días posteriores y va a durar por lo menos en resolverse de 6 a 8 semanas. Este cefalomatoma también puede estar asociado con algún tipo de fractura lineal subyacente. El perímetro cefálico es un punto muy importante en el examen físico de la cabeza. Tenemos que medirlo en todos los controles mensuales de nuestros pacientes hasta los 2 años, pero para valorar el resultado debemos de correlacionarlo con el desarrollo psicomotor y la evaluación neurológica. Para poder medir el perímetro cefálico vamos a hacer uso de una cinta métrica, la cual vamos a pasarla por la frente casi a nivel del entrecejo y de forma horizontal vamos a llevarla hasta la parte más prominente del hueso occipital. Este resultado lo vamos a llevar a la curva de la OMS del perímetro cefálico para la edad, en donde vamos a ver que si tenemos un perímetro cefálico que está por encima de más 2 desviaciones estándar, estaremos hablando de macrocefalia y si tenemos un perímetro cefálico por debajo de menos 2 desviaciones estándar, estaremos hablando de microcefalia. Un punto importante para evaluar la cabeza tanto de recién nacidos como de lactantes son las fontanelas. La cabeza a esta edad va a estar formada por placas óseas unidas por suturas, las cuales van a formar las fontanelas. Estas suturas van a poder ser palpables con el pulpejo de los dedos a nivel de la unión de estas placas y se va a sentir como pequeñas arrugas en la cabeza. Luego de palpar las suturas vamos a proceder a la evaluación de las fontanelas. Tenemos dos fontanelas para valorar a esta edad, que son la fontanela anterior, o llamada también bergmática, la cual va a tener una forma de rombo y el diámetro mayor en promedio va a medir 2.5 centímetros. Esta fontanela anterior tiende a cerrarse en promedio hasta los 18 meses. La segunda fontanela es la fontanela posterior, llamada también lamdoidea, de forma puntiforme, cuyo diámetro va a ser aproximadamente de un centímetro y su cierre se da a los dos meses. Las características de estas fontanelas son con cavidades blandas, ligeramente deprimidas, que van a tener un ligero latido y pueden protruir durante el llanto. Es importante tener en cuenta estas características debido a que si encontramos una fontanela abombada de forma constante, tenemos que sospechar de una posible infección del sistema nervioso central. Por el contrario, si encontramos una fontanela muy deprimida, nos puede dar una idea de que el paciente está deshidratado, siempre teniendo en cuenta y asociando los otros signos, los otros síntomas por los que viene el paciente. Una patología que debemos tener en cuenta es la craniosinostosis, que es debido al cierre prematuro de una o más suturas. Como vemos en las imágenes, dependiendo de qué sutura sea la que se cierre precozmente, esta va a dar una forma característica a la cabeza. Es así que si se cierra, por ejemplo, de forma precoz la sutura sagital, va a dar una forma de cabeza llamada escafocefalia. Si se cierra precozmente uno de los lados de la sutura coronal, se va a llamar plagiocefalia. Si se cierra, por el contrario, toda la sutura coronal, se va a llamar plagiocefalia. Y si se cierra la sutura metópica, que es la anterior, vamos a tener una forma de cabeza triangular llamada trigonocefalia. Es importante tener en cuenta que también se puede desarrollar una plagiocefalia por posición, debido a que se acuesta en forma constante al lactante en una sola posición. Para evitar esto, es recomendable decirle a los padres que cada vez que acuesten al niño lo hagan de diferentes posiciones. Es importante también recalcar que hay que estar pendiente de esta patología, porque la cráneo sinostosis es una patología que requiere manejo quirúrgico por el neurocirujano. Para evaluar la cara, debemos tener en cuenta la expresión de la cara, las proporciones faciales, tratar de ver la fisonomía y algunas alteraciones que nos lleven a valorar alguna fase característica que nos indique alguna patología o un síndrome específico. Como vemos en la imagen inferior, la primera imagen tenemos un paciente con cráneo sinostosis que vimos que es el cierre prematuro de las suturas y que causa una alteración en la forma de la cabeza. Pero como vemos en esta imagen, también produce una alteración o una pérdida de la simetría de la cara del paciente. Entonces, a la inspección podemos observar que hay una alteración a nivel de la hemicara derecha, hay una alteración en la forma de la órbita, podemos observar un estradismo convergente a una hipoplasia de maxilar leve que es característico de este paciente con cráneo sinostosis. En la segunda imagen podemos observar a una paciente de sexo femenino y vemos que su cabeza tiene un diámetro más largo que ancho. Esto se denomina dolicocefalia. Asimismo, podemos observar una frente amplia con un puente nasal bien deprimido y que no puede ocluir completamente los labios. Esta fase es característica de los pacientes con acondroplasia. Y en la tercera imagen tenemos otras fases características en pediatría que son los pacientes con trisomía 21 o síndrome de Down, los cuales van a tener una hendidura palpebral oblicua, tenemos una cabeza pequeña con la cara redonda, una nariz sencilla de montar, puente nasal deprimido y también un cuello corto y ancho. Aquí tenemos una fase que ustedes ya conocen en adultos, que es la fase cuchinoide o cara en semiluna. En este caso son dos lactantes cuyo diagnóstico es síndrome de Cushing diatrogénico debido al uso indiscriminado y prolongado de corticoides tópicos por una dermatitis de pañal y el otro por una acarosis. Y en la imagen inferior tenemos una fase característica y frecuente en pediatría que es la fase adenoide, que son esos pacientes que vienen porque roncan en la noche, con mucha tos, inclusive tienen rinitis alérgica. La fase característica es una cara alargada con pómulos hundidos, una expresión de desinterés, boca entreabierta, con mala posición dentaria, el labio inferior aumentado de volumen y el característico, como lo mencioné, de una hipotrofia adenoidea. Al examinar los ojos debemos tener en cuenta que el desarrollo de la visión tiene un periodo crítico durante los primeros años y este va a depender básicamente del estímulo visual, por lo que va a ser importante examinar este sentido en todas las consultas pediátricas para poder detectar una alteración a tiempo. El examen físico de los ojos lo vamos a hacer en primer lugar mediante la inspección, valorando las estructuras, tanto el lobo ocular per se, como los párpados, las pestañas y las hijas, tratando de detectar alguna malformación o alguna asimetría. Luego de ello procederemos a evaluar la respuesta pupilar a la luz, el reflejo rojo, la alineación de los ojos, la fijación y el seguimiento de la mirada. Por ejemplo, en la primera imagen, por inspección, podemos observar una tumoración a nivel del párpado superior, probablemente poco móvil, no dolorosa, característico del quiste dermoide a nivel del párpado. Y en la segunda imagen, la segunda imagen del medio, observamos que hay una mayor distancia entre ambas pupilas, comparándola con la imagen superior, por ejemplo. Esta mayor distancia interpipilar la vamos a llamar hipertelorismo. El hipertelorismo va a ser un signo característico de diversos cuadros dismórficos y también va a ser importante porque generalmente se va a acompañar del extranjismo y la miopía. A su vez, por lo contrario, un espacio interpipilar disminuido nos habla del hipotelorismo. Y en la tercera imagen, la imagen inferior, podemos ver que la distancia interpipilar es normal, hay una simetría entre ambos ojos, no vemos ninguna malformación, pero podemos ver que el párpado inferior tiene dos pliegues y esto es característico de niños atópicos, es decir, niños con relitis alérgica, subrecurrente o asma, dependiendo de la edad. Ahora, estas líneas se van a llamar las líneas de Morgan, característico de estos pacientes con atopismo. La respuesta pupilar o reflejo fotomotor vamos a evaluarlo con la ayuda de una linterna y vamos a observar que al iluminar una de las pupilas, esta va a responder contrayéndose. Si observamos la pupila del otro lado, vamos a observar que esta también va a tener el mismo reflejo de contracción, llamándose un reflejo consensual. Otro reflejo que podemos evaluar es el reflejo de acomodación, el cual lo vamos a hacer alejando primero un objeto llamativo para el niño y luego acercándolo. Veremos que al alejarlo la pupila se va a dilatar y al acercarlo la pupila se va a contraer. El reflejo rojo es una evaluación muy importante debido a que nos va a permitir evaluar de forma rápida y no invasiva los elementos del ojo que son transparentes, es decir, la córnea, el cristalino y el morbitreo. Cualquier alteración a nivel de este examen es indicativo para derivar a nuestro paciente al oftalmólogo pediatra. Este examen lo vamos a realizar con un oftalmoscopio, el cual nos debemos de colocar de 30 a 50 centímetros a distancia del paciente y vamos a ir acercándonos lentamente hasta que podamos observar el reflejo, que va a ser una coloración rojiza, como vemos en la imagen, que va a ocupar todo el área de la pupila. Para evaluar el alineamiento de los ojos podemos usar un test sencillo que es el test de Hitchberg, para el cual vamos a usar una linterna y vamos a estar aproximadamente a 30 a 40 centímetros del paciente. Vamos a iluminar con la linterna directamente hacia las pupilas. Para ello debemos tener en cuenta que el paciente debe estar sentado y recto. Cuando iluminamos directamente las pupilas con la luz, vamos a observar que el reflejo de la luz va a caer simétrico y central en ambas pupilas, como podemos observar en la imagen del pliegue superior, pese a que si lo vemos directamente a simple vista, nos pareciera que si hubiera un cierto estrabismo. Esto es una impresión que nos da por la forma del párpado, que se llama epicanto. El pliegue superior hace de que parezca un estrabismo y al utilizar el test de Hitchberg nos damos cuenta que el reflejo de la luz cae totalmente céntrico en ambas pupilas. A diferencia de la foto de abajo, en la que vemos que más bien en el ojo derecho, el reflejo de la luz sí cae céntrico en la pupila. Pero en la pupila del ojo izquierdo vemos que el reflejo de la luz casi está al borde de la pupila, casi llegando al iris. Por lo tanto, ese es un test de Hitchberg positivo que tenemos un estrabismo. El desarrollo de la visión va a ser progresivo a lo largo de toda la infancia. Para que éste se dé adecuadamente, va a depender del desarrollo neurológico y sobre todo de la estimulación visual. Como lo mencioné anteriormente, ésta va a ser evaluada de forma indirecta según la edad del paciente. Es así que a los 8 años aproximadamente, conforme va creciendo el globo ocular, va mejorando la agudeza visual y vamos a obtener ya una agudeza visual similar a del adulto, 20 sobre 20. Podemos valorar la agudeza visual, por ejemplo, en el recién nacido, valorando el reflejo fotomotor. A los 2 meses podemos valorar según el seguimiento a los objetos o a la cara de la madre, el parpadeo protector frente a la luz, a los 4 meses se puede valorar si el paciente sigue con la mirada de un objeto para alcanzarlo. A los 6 meses lo que tenemos que valorar es el alineamiento de los ejes visuales que vimos en la anterior diapositiva, debido a que puede haber un estrabismo fisiológico durante los primeros 6 meses, pero todo estrabismo a partir de los 6 meses debe ser derivado también al especialista. Y a los 12 meses podemos valorar la visión si el paciente señala objetos, por ejemplo. Y ya en pacientes más grandicitos, mayores de 3 años, podemos usar la tabla de tumbling, que es la tabla que contiene la letra E en diferentes formas para que el paciente vaya señalando. Y en los pacientes mayores de 6 años se recomienda la tabla de Snellen, que ya esta evaluación lo hace un oftalmólogo pediatra. Lo que es importante que ustedes sepan es que todo paciente a partir de los 3 años debe ser derivado para una evaluación de la agudeza visual. En la evaluación de los oídos vamos a utilizar la inspección y la palpación en primer lugar del pabellón auricular. Vamos a tomar en cuenta las características de este, como la implantación, la forma simétrica, tratando de identificar malformaciones del pabellón auricular debido a que alguna de estas se van a asociar a alteraciones del conducto auditivo externo, ocasionando algún tipo de sordera conductiva, y otras malformaciones se van a asociar también a alteraciones o malformaciones a nivel renal, por lo que vamos a tener que indicar una ecografía para descartarlo. Como vemos en la imagen superior, vemos un pabellón auricular con desarrollo normal, simétrico, sin malformaciones evidentes y de implantación auricular normal. Para evaluar la implantación del pabellón auricular vamos a trazar una línea imaginaria desde el ángulo exterior del ojo. Esta línea la trazamos desde este punto horizontalmente y debe determinar a nivel del inicio del pabellón auricular, como vemos en la imagen. Si la implantación del pabellón es por debajo de esta línea, estamos hablando de una implantación baja característico de diversos síndromes como el síndrome de Down, síndrome de Tarnes y otras fases dismórficas. Asimismo vemos en la imagen inferior izquierda la microtia, que es una malformación congénita donde hay poco desarrollo del pabellón auricular. Su presentación más frecuente es una microtia unilateral y a predominio del lado derecho. Va a estar asociado a algunos factores de riesgo, como son el abuso de drogas, el alcohol o la talidomida durante la gestación. Vemos en la imagen también que hay cuatro diferentes grados. El primer grado es un pabellón auricular ligeramente más pequeño, que va a conservar todos sus componentes anatómicos. En el grado 2 va a ser un tecido residual de cartílago vertical, con presencia de algunas estructuras del pabellón auricular y una longitud menor al promedio de la media. En el grado 3 va a haber una masa de pabellón auricular sin conservar ninguna estructura similar a un pabellón auricular normal y va a ser un oído conocido como oído en cacahuate por su forma. En el grado 4 va a ser la ausencia total del pabellón auricular, que se asocia a la ausencia también del canal auditivo, el cual se va a llamar anotia. En la siguiente imagen vemos otra malformación a nivel de pabellón auricular, que son los apéndices a preauriculares, que como lo mencioné, se asocian también a malformaciones renales. Y en la última imagen vemos un pabellón auricular de forma normal, sin métricas, sin malformaciones, probablemente de buena implantación, pero nos llama la atención el eritema marcado de la parte superior del pabellón. Esto corresponde a una infección del tejido que rodea esta parte del cartílago, que se llama pericondrina. Para examinar lo que es el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, vamos a ayudarnos de la otoscopía. Para ello va a ser importante adiestrarnos y observar continuamente a todo paciente la membrana timpánica en su normalidad, de tal manera que tengamos un esquema previo, ya que los pacientes pequeños no son tan colaboradores en el momento del examen físico y la visualización va a tener que ser rápida del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Va a ser importante esta evaluación para determinar alguna alteración que impida el estímulo, el paso del estímulo sonoro hacia el oído medio y el interno. A su vez va a ser importante realizar esta evaluación debido a que los pacientes en la edad pediátrica son bastante, en estos pacientes es bastante frecuente las infecciones de oído medio, como la azotitis. Entonces para ello debemos tener en cuenta las características de la membrana timpánica en cuanto a la posición, si es retraída o abombada, en cuanto a la transparencia, si es translúcido, si se observa el reflejo de la luz o es opaco. Todas estas características mencionadas las podemos encontrar en la patología que es la autitis media aguda. En cuanto a la valoración de la audición, este punto también va a ser muy importante ya que de esta depende el desarrollo y la adquisición del lenguaje y por lo tanto la integración social de nuestro paciente. Entonces, si nosotros no llegamos a detectar a tiempo algún trastorno de tipo auditivo, o sobre todo antes de los dos años, podemos, esto va a ocasionar alteraciones de lenguaje irremediables en nuestros pacientes. Para ello vamos a valorar de forma indirecta la audición de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, en los recién nacidos vamos a observar que ante la voz de la madre, por ejemplo, va a haber un cese de actividades. Entonces, frente a un sonido fuerte va a haber un parpadeo reflejo y frente a algún sonido extremadamente fuerte vamos a producir el reflejo de moro. A los tres meses el paciente va a localizar los sonidos. Es decir, vamos a utilizar un juguete que produzca sonido y lo vamos a mover lentamente. Vamos a observar que el paciente va a dirigir su cabeza hacia el lado del sonido. A los seis meses van a pronunciar disílabos como mamá, papá. A los doce meses van a pronunciar dos o tres palabras con significado simple y van a entender órdenes simples como toma o dame. Y a los dos años van a pronunciar dos palabras juntas como mamá, agua y van a decir su nombre. Para la evaluación de la boca vamos a usar la inspección mediante la cual vamos a poder identificar las características y alteraciones de cada una de sus estructuras. Debemos tener en cuenta que para evaluar esta zona debemos ayudarnos con una linterna porque es muy importante la iluminación. Esta parte del examen físico es realmente un desafío, sobre todo en lactantes y niños pequeños porque ellos no van a colaborar para lograr abrir la boca. Por lo que va a ser importante tener un esquema ya mental de todas las estructuras y sus características normales para detectar las alteraciones con rapidez. Debido a que el examen de la orofaringe de la boca es un examen complicado y un procedimiento molesto para el niño, usualmente vamos a dejarlo para el final luego de haber evaluado las otras estructuras de la cabeza y la cara. Debemos observar en cuanto a este examen los labios, la coloración, si es rosada o podemos identificar algún tipo de cianosis, el estado de hidratación, si están húmedas o podemos observar algunas grietas que nos indican sequedad de la mucosa. Luego evaluaremos la mucosa oral, esta normalmente es rosada y húmeda y también tenemos que evaluar la integridad del paladar, sobre todo en lactantes y recién nacidos en los que podemos encontrar algún tipo de fisura palatina como vemos en una de las imágenes. Otro punto de evaluar es, como vemos en la imagen inferior izquierda, el frenillo sublingual. En algunas ocasiones podemos encontrar un frenillo corto e hipertrófico el cual va a alterar el movimiento de la lengua, produciendo en algunas ocasiones dificultad para la lactancia materna y en minutos más grandes alteraciones de la pronunciación de algunos fonemas. Otro punto a observar va a ser la lengua, la coloración es roja, hidratada. Como vemos en la imagen inferior derecha, podemos observar unas manchas, unas más placas en realidad, las blanquecinas, las cuales se pueden observar con bastante frecuencia en recién nacidos y lactantes, producto de la lactancia materna. Sin embargo, va a ser importante hacer el diagnóstico diferencial con una candidiasis oral o también llamada MUGRE. Para ello vamos a utilizar un baja lengua en el cual vamos a raspar estas placas y si se desprenden con facilidad, esto va a ser característico de las placas por leche materna. Si no se desprenden con facilidad al rosarlas con el baja lengua, eso es indicativo de MUGRE oral y por lo tanto tendremos que indicar un antimicótico bioral como la anictatina. Sobre la evaluación de la dentición, debemos saber que el inicio de la dentición empieza aproximadamente a los 6 meses con la erupción de los incisivos inferiores centrales, siguiendo una secuencia ya establecida a lo largo del tiempo, que es la que vemos en el lado izquierdo de la diapositiva. Es importante también saber que la dentición va a ser un proceso de maduración individual y que puede haber variaciones dentro de la secuencia que son consideradas como normales. Sin embargo, debemos estudiar o hacer algunos descartes cuando tenemos un paciente de 13 meses a más que no ha tenido ninguna erupción dentaria. Otro punto a resaltar es que este proceso de dentición va a ocasionar dolor, disconfort, eritema a nivel de encías en los lactantes, que va a ser causa de estrés en la mamá. Sin embargo, debemos saber que este proceso no causa fiebre, que es una creencia frecuente que vamos a ver en las consultas. Por lo tanto, no debemos atribuir a la erupción dentaria el origen de la fiebre y debemos investigar de qué tipo de infección se trata. En la tabla superior les he colocado algunas enfermedades y síndromes que están relacionados con el retraso de la erupción, tanto de la dentición temporal como la dentición definitiva, como por ejemplo el síndrome de Down, la condroplasia, el hipotiroidismo, el déficit de vitamina D. Sin embargo, también pueden haber causas locales que generalmente se dan en el retraso de la erupción dental permanente, como es la falta de espacio en la arcada, desviación de la línea eructiva, pérdidas prematuras o secuelas de traumatismo. A nivel de la orofaringe, como lo mencioné anteriormente, va a ser esta una zona frecuente de infecciones en la edad pediátrica, por lo que es importante tener en cuenta algunas alteraciones que vamos a evidenciar en ciertas patologías. Por ejemplo, como vemos en la primera imagen, en la superior izquierda, tenemos una orofaringe congestiva, eritematosa, de aspecto granulado, ligeramente hipertrófica a las amígdalas, característico de una infección viral. Si hacemos la diferenciación con la imagen del costado, vemos que esta también es una orofaringe congestiva, eritematosa, pero encontramos exudados blanquecinos, purulentos e incluso algunas petequias, característico de una infección bacteriana, la cual va a requerir que nosotros iniciemos tratamiento antibiótico. Otras lesiones que podemos encontrar a nivel de orofaringe de causa infecciosa viral son las lesiones vesiculares o aftas, como vemos en las imágenes. Cuando encontramos estas lesiones de tipo vesiculares a nivel de los pilares posteriores de las amígdalas, hacemos el diagnóstico de herpangina, ocasionado por el coxacivirus. Por el contrario, si encontramos estas lesiones distribuidas en labios, lengua, encías, entonces haremos el diagnóstico de una estomatitis herpética. Para la evaluación del cuello, vamos a utilizar la inspección y también la palpación. Este es un examen rápido que va a durar pocos segundos. En cuanto a la inspección, vamos a observar el cuello, viendo si hay alguna asimetría, vamos a describir la forma, tratando de descartar malformaciones, masas, fumoraciones y posturas anómalas. Como vemos en la imagen superior izquierda, vemos un cuello con una postura anómala, es decir, no está céntrico y recto, sino está lateralizado hacia el lado izquierdo. Esto es producto de una tortículis congénita. En la imagen del costado observamos un cuello de posición central, sin malformaciones, pero observamos que es un cuello ancho y observamos que hay un pliegue desde la parte superior del hombro hasta el inicio del cuello a nivel de la oreja. Esto es característico del síndrome de Turner y se conoce como cuello en alas de mariposa. En la imagen inferior izquierda, observamos un cuello simétrico de posición central, pero observamos una malformación de tipo redonda a nivel central, característico del quiste del conducto del tirogloso, que es una de las fumoraciones más frecuentes a nivel del cuello en pediatría. Por lo general, el video va a ser asintomático, esta masa va a ser móvil y fluctuante, y si es que hay una conexión con el hueso, yoides o la lengua, vamos a ver que esta masa se va a mover conforme el paciente deglute la saliva o protruye la lengua. En la siguiente imagen, la inferior derecha, observamos también una masa de tipo redonda en la región, en el triángulo anterior del cuello, sin signo de flogosis, que nos puede indicar que se trate de una adenopatía, probablemente por una enfermedad de arañazo de gato, que es una de las causas más frecuentes luego de la tuberculosis ganglional. Mediante la palpación del cuello, debemos identificar el pulso carotidio, para lo cual vamos a utilizar los dos dedos de la mano, el dedo índice y medio juntos, lo vamos a hacer suavemente, y lo vamos a colocar a nivel del cuello y el ángulo mandibular, para sentir el pulso carotidio. Es importante hacerlo de forma suave, porque una presión brusca a ese nivel puede provocar una respuesta vasovagal, incluso que el paciente se desmane. También vamos a evaluar el tono muscular, evaluamos la movilidad pasiva, y procedemos a evaluar la cadena ganglional, generalmente desde la parte superior hasta la interior, en ambos lados, y luego procedemos a evaluar la glándula tiroides. A nivel de los ganglios cervicales, los vamos a palpar desde la parte superior, empezando por la región tonsilar, luego por la región submandibular y submentoniana, para luego proceder a evaluar los ganglios de la cadena ganglional anterior del cuello, luego los ganglios de la cadena posterior, terminando por la parte pre-posauricular y occipital. Es importante tener en cuenta que en los niños, sobre todo en los honores de dos años, con frecuencia vamos a poder palpar e incluso observar estos ganglios, generalmente localizados a nivel occipital y retroauricular, esto debido a que en esta edad va a haber un gran desarrollo del sistema linfático, y porque en esta edad va a haber una gran cantidad de procesos infecciosos a este nivel. Para valorar los ganglios es importante describir las características de estos, tanto como el tamaño, la consistencia, el dolor, los bordes, si está adherido a planos profundos y si hay signos de flobosis. Cualquier alteración a nivel de estas características, nosotros lo vamos a denominar como adenopatía, y si está acompañado con los signos de flobosis, nosotros lo llamamos adenitis. En cuanto al tamaño de los ganglios a nivel cervical, todo ganglio mayor de un centímetro es considerado como una adenopatía. Es importante describir la consistencia, puede ser blanda, dura y pétrea, teniendo en cuenta que estas dos últimas son signos de alarma para descartar un síndrome linfoproliferativo. También hay que describir si hay dolor a la palpación, que generalmente se va a dar en procesos infecciosos. La descripción de bordes no regulares también nos tiene que alertar sobre un proceso oncológico. Y por último debemos evaluar si estos están adheridos a planos profundos, que también es un signo de alarma de una adenopatía, en la cual tenemos que hacer el descarte de un proceso linfoproliferativo. Asimismo, debemos de tener en cuenta que toda adenopatía, sin importar la característica del tamaño a nivel supraclavicular, también debe ser derivada para un descarte de un proceso linfoproliferativo. En este cuadro podemos observar la importancia de describir las características de las adenopatías y el tiempo de evolución. Según estas, vamos a poder sospechar y descartar algunas entidades infecciosas. Es así que, por ejemplo, en una adenopatía bilateral de pequeño tamaño podemos sospechar de una infección por rinovirus, adenovirus. En una adenopatía unilateral aguda con signos inflamatorios podemos sospechar de un estetococopiógenes, de un estacidococco aureus con menor frecuencia en anaerobios. En una adenopatía bilateral subaguda podemos sospechar o descartar una infección por virus extembaros y tomégalovirus. Y en una adenopatía unilateral, subaguda o crónica debemos descartar lo que son la tuberculosis y la enfermedad por arañazo de gato a la cabeza. Sin olvidar las características o signos de alarma de toda adenopatía que mencionamos anteriormente, en la cual tendremos que descartar síndromes proliferativos como la linfoma, la leucemia. En cuanto a la evaluación de la glándula tiroides, vamos a utilizar tanto la inspección como la palpación. En la inspección vamos a observar por delante del paciente y vamos a tratar de distinguir alguna tumoración, alguna masa a nivel central del cuello. Para la palpación el paciente debe estar sentado, vamos a pedirle que extienda ligeramente el cuello, nos vamos a colocar por detrás del paciente y con el pulpejo de los dedos de ambas manos vamos a proceder a palpar, tratando de identificar las características de la glándula tiroides. Para ello nos vamos a ayudar pidiéndole al paciente que degluta saliva y vamos a identificar la glándula porque ésta va a tener el mismo movimiento de arriba hacia abajo conforme el paciente degluta la saliva. Las características de la glándula tiroides es que va a tener una posición central en la línea media del cuello, a nivel del tercio medio, va a tener unos bordes poco definidos, una consistencia de tipo esponjosa y lo característico, como mencioné, es que va a seguir los movimientos de la deglución. Las alteraciones que podamos encontrar en cuanto a la morfología de la glándula tiroides la tenemos que correlacionar con otros síntomas y signos que tenga nuestro paciente para descartar o sospechar hipotiroidismo e hipertiroidismo. En niños pequeños, como vemos en la imagen, se puede asociar a macroglosia, hernia umbilical, fontanela anterior amplia. Y en niños más grandes vamos a encontrar un retraso del desarrollo y del crecimiento, caída de cabello, estreñimiento, dificultades a nivel del aprendizaje, obesidad o aumento anormal de peso, todo esto como características de un hipotiroidismo. Y por el contrario, si tenemos a un paciente que pierde peso, con apetito aumentado, con diarreas persistentes o crónicas, alteraciones en el rendimiento escolar, poca tolerancia al calor, podemos sospechar de un hipertiroidismo. Bien, si bien es cierto, esta clase es bastante amplia. He intentado tocar los puntos más importantes, pero hay puntos que también tienen que ir revisando, los cuales no se ha tenido que tocar en horas del tiempo. Por lo que les dejo en la bibliografía diversos artículos y libros para que puedan revisarlos con paciencia. Lo importante en esta clase es ver los puntos más importantes, que sepan que con la práctica lo que tienen que entrenar es el ojo clínico y el poco a poco examinar correctamente al paciente para identificar las alteraciones más importantes y puedan derivarlo al pediatra o a un subespecialista. En cuanto a las conclusiones de esta segunda clase, el examen físico general es importante porque nos va a aportar información fundamental en la consulta, definiendo el curso de esta, pudiendo determinar medidas urgentes. También es importante tener en cuenta que el examen físico va a variar de acuerdo a la edad, por lo que debemos saber las características normales según la edad del paciente. En cuanto a la toma y los valores normales de las funciones vitales, debemos saber también que esta depende de la edad y para interpretarlos debemos considerar los valores en las tablas de percentiles de acuerdo a la edad. Otra conclusión es que evaluar el desarrollo de la cabeza en los primeros años nos va a dar información vital sobre el polímero cerebral, por lo que va a ser importante evaluar el crecimiento mediante el perímetro cefálico, las fontanelas, las suturas de forma constante y periódica, asociándolo siempre con el desarrollo neurológico y el desarrollo psicomotor. Asimismo, hemos visto que el periodo crítico de la visión va a ser hasta los 8 años y va a depender fundamentalmente del estímulo visual, por lo que debemos evaluarla en cada consulta según la edad para detectar precozmente aquellas patologías que necesitan ser evaluadas por un especialista. También la medición de la audición la vamos a hacer de forma indirecta mediante la evaluación del desarrollo del lenguaje a lo largo de la edad, siendo importante detectar precozmente alteraciones a nivel de la audición que repercutan en la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Para finalizar, aquí les pongo algunas fuentes de información para que revisen y eso sería todo. Buen día o buenas tardes con todos. Gracias. 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 Gracias.